Hola banda, ¿cómo están? Bienvenidos a The Legend of Zelda Tears of the Kingdom La última vez hablamos aquí con Torami Y aquí con Molien Vamos a meternos aquí al reino de Hyrule Fuerte vigía, wow Y vamos a hablar con este señor Cállate ahí tanto Mastic, debajo de la sombra A ver qué nos dice Se llama Leifin, parece que tu llegada ha causado un gran revuelo Menos mal que yo nunca me dejo llevar por los demás Si es la primera vez que andas por aquí Te recomiendo que hables con el soldado que está en el centro del fuerte Los ánimos siguen estando alterados desde que llegaste Menos mal que yo nunca me dejo llevar por los demás Entonces este es Leifin Otro NPC que conocimos aquí Una gran Hyrule Y bueno, pues otro video banda Y nos vemos en el que sigue Cuídense mucho Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!